La Universidad Marítima Internacional de Panamá, UMIP, informa que ya están abiertas las inscripciones para el periodo académico 2022. Estudia alguna de las carreras que ofrecemos en nuestras cuatro facultades. Somos liderazgo, valores, disciplina, compromiso y excelencia académica. Sed parte de la creciente y pujante industria marítima, portuaria y marino-costera. Para más información chatea al 61005915, escribe a admisión arroba umip.ac.pa o accede a nuestras redes sociales en arroba umaritima umip, un mar de oportunidades.